El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo entrega de becas Bienestar para las Familias y subrayó que todos aquellos que proporcionen información para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes tendrán consideraciones legales y protección del gobierno. Se escogió Iguala para iniciar este programa de becas para estudiantes del nivel básico, más de 6 millones de becas para estudiantes de primaria, de secundaria, de familias, de escasos recursos económicos. Se convocó aquí en Iguala para hacerle un homenaje a los jóvenes de Ayotzinapa, a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No sólo con estas acciones de justicia social, sino también con el compromiso de que se tiene que esclarecer lo sucedido. Tenemos que saber la verdad. Eso es una prioridad del nuevo gobierno, saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Todo el que ayude a informar sobre esta situación va a tener consideraciones legales y va a tener protección del gobierno, porque nos importa mucho saber la verdad y saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Porque ya no queremos, no deseamos que Iguala, que este pueblo tan noble, tan trabajador, de gente buena, de gente honesta, esté vinculada con esos hechos horrendos que se dieron en esta región. Ya queremos que eso se limpie y que iniciemos, conociendo la verdad, una etapa nueva en Iguala, en Guerrero y en todo México. Desde Iguala, Guerrero, el titular del Ejecutivo enfatizó que combatiendo a la corrupción se ahorrará mucho dinero y así se mantendrán los programas sociales. Hablamos de un cambio y de una transformación. De verdad, en realidad. No farsa, no demagogia, no simulación. Cambio es cambio. Y es cambio de régimen. Lo primero es limpiar a México de corrupción. Porque ese es el principal problema de México, la corrupción. ¿Y por qué digo que el principal problema es la corrupción? Porque no es que falte presupuesto. Hay presupuesto, que es dinero de todos. El problema era que ese presupuesto se lo robaban. Lo que pertenece a todos se quedaba en unas cuantas manos. Por eso la profunda, monstruosa desigualdad económica y social. Exhortó a los estudiantes a sacar adelante al país, sin retrocesos y sin modelos de gobierno autoritarios. Que vivan los jóvenes de la transformación de México. Y así termino. Diciéndoles, ustedes van a recibir la estafeta. Ustedes son el relevo generacional. Nosotros les vamos a dejar avanzar ya el trabajo. Y ustedes se van a encargar de que no haya retrocesos. Ya no dar para atrás. Todo hacia adelante. Nada de retrogradar como quieren los conservadores. Este movimiento ya inició y va a continuar cambiando, modificando los estilos de gobierno autoritarios, los estilos de gobierno corruptos, para que siempre haya dignidad, justicia, felicidad en nuestro pueblo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. ¡Que vivan los estudiantes!